Vale, pues ya estamos. Vale. Entonces, una aclaración importante es tener en cuenta que estamos hablando de una simbología de una visión que Blavatsky nos ha transmitido en base a la literatura del libro del Xi'an, ese famosísimo y antiquísimo libro que ya tuvo acceso y que a pesar de que decían que no existía, aparentemente en el momento en que le criticaban medio mundo, pues posteriormente apareció en uno de los monasterios en el Tíbet. Entonces, siempre les voy a pedir que tengamos un criterio para aquello que, yo recuerdo bien cuando decían en el monasterio este que fui de los budistas en Nepal, si hay algo que no le parezca, que les cueste trabajo entender o que entre en colisión con su manera de ver las cosas, porque en este momento no lo ve de otra forma, déjelo por ahí, no lo rechace. Todos tenemos un marco de referencia y el problema del marco de referencia es que si no tiene la información nueva en mi marco, yo lo rechazo automáticamente, no lo dejo entrar. Un estudiante y un buscador serio toma esa parte que le parece, vamos a decir, diferente al contexto que tiene, lo pone por ahí y lo investiga con el tiempo. No lo rechazamos de entrada. Entonces, para aquellos que vean algunos de los conceptos que estamos estudiando, no solo ahorita, sino hace varias sesiones y las que veamos en el futuro, tengamos un criterio más o menos parecido. Tampoco yo dicto una clase o dicto un tema que sea la verdad de aquella interpretación que encontramos en la doctrina. Yo soy un estudiante con ustedes y trato de compartir los estudios que tenemos. O sea, aquel que no esté de acuerdo, pues no está de acuerdo, totalmente respetable su punto de vista y seguimos adelante nuestros estudios. ¿Sí? Entonces, con ese criterio, pues no queremos polémicas o por lo menos yo no admitiré polémicas si es así, es asado. Bueno, pues está bien. Tiene su punto de vista. Si no hay una manera de llegar a una aclaración, pues lo dejamos así. Es importante que lo veamos de esta manera para evitar gastos de energía y además nos desviamos del tema y nos distorsionamos un poco el ambiente que se va creando con este estudio. Voy a cerrar ahorita las entradas porque creo que no hay, bueno, veré más tarde. Déjenme moverlo para que no me estorbe. Bueno, vamos a hacer nuestro en silencio. Cada quien va a leer. Yo lo voy a ir mencionando y cada quien lo va a ir meditando y repitiendo si lo desea hacer. Nuestra dedicación. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, puede haber el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Gracias. Ya saben ustedes la, vamos a decir, la estructura. Se van a presentar algunas imágenes con material y después si se abre para alguna pregunta, aclaración o comentario que pudiera hacerse, seamos breves, no hablemos al mismo tiempo. son las únicas recomendaciones que podemos hacer. Bien, les habíamos dado la semana pasada un material de lectura, ¿se acuerdan? De la sección cuarta sobre el mito de los ángeles caídos y sus varios aspectos al espíritu del mal y quién es, qué es. No eran muchas páginas, fueron creo que cinco, salvo que creo que después, no sé si Nuria mandó completo el capítulo. Yo aquí, he entresacado algunos párrafos y podemos al final, es una selección que hice pequeña y al final podemos hacer algún comentario en caso de que alguien lo desee hacer. Dice, pero los ocultistas que consideran a la naturaleza física como un haz de las más variadas ilusiones en el plano de la percepción engañosas, que reconocen en cada dolor y sufrimiento sólo las angustias necesarias de la procreación incesante, una serie de grados hacia una perfectibilidad siempre creciente, visible en la influencia silenciosa del infalible karma o naturaleza abstracta. Los ocultistas, repetimos, ven a la gran madre desde un punto de vista distinto. Desgraciados de aquellos que viven sin sufrir. Ese es muy interesante punto. Desgraciados de aquellos que viven sin sufrir. La paralización y la muerte es el porvenir de todos los que vegetan sin cambio. y cómo puede haber un cambio para mejorar sin el sufrimiento proporcionado en el grado precedente. Pregunta importante y que nos lleva a recordar también al maestro KH en un pequeño librito que se le asume que él lo escribió cuando él estaba en Inglaterra y conoció a Madame Blavatsky. Él decía que el ser humano ha salido de esa indolencia e inmovilidad a través del sufrimiento. La mente ha ido despertando a través de las experiencias y que la única forma que se ha encontrado ante una indiferencia total si no lo hubiera es que sufra para poder vencer ese sufrimiento y encontrar nuevos causas. No son aquellos que han aprendido a conocer el valor engañoso de las esperanzas terrestres y las ilusorios atractivos de la naturaleza externa los únicos destinados a resolver los grandes problemas de la vida el dolor y la muerte solo los que han sufrido han padecido se han caído se han levantado se han vuelto a caer y se han vuelto a levantar son los que cada vez tienen más capacidad de poder entender y penetrar y comprender esta ilusoria atractivo del mundo. Hace rato yo repasaba algunos pasajes de luz en el sendero y por supuesto de repente ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? están entrando y el problema está en que cuando entran hay que volver a decirles chicos guarden silencio vale ya los volvimos a silenciar luz en el sendero lo dice claramente tarde o temprano el anhelo por vivir el deseo de vida se tiene que ir disolviendo hablo de un estudiante de un buscador serio ya comprometido no significa que no sienta significa que ya no necesita ni desea volver a encarnar aunque lo haga después para servir esa fuerza que a nosotros nos impulsa a vivir ese deseo de experimentar en el plano material está muy ligado a las experiencias de sensibilidad de sensaciones de percepciones de pasiones de aspectos que este mundo nos permite experimentar entonces eso se tiene que agotar tarde o temprano mucha gente dirá entonces ¿para qué? no, no tenemos que pasar por el proceso para despertar de todos aquellos aspectos porque mientras estemos aferrados a las encarnaciones a estar en este mundo hay que experimentarlo no hay otra pero tarde o temprano nos soltaremos y si volvemos como estudiantes estoy dejando entrar aquí a algún otro que se nos mete vale perdón lo hacemos voluntariamente porque dice Luz en el sendero porque oímos el grito de dolor de la humanidad es muy diferente retornar para servir que volver para volver a extasiarnos con la sensación de la experiencia humana si nuestros filósofos modernos precedidos por los sabios medievales se han apropiado más de una idea fundamental de la antigüedad los teólogos han construido por completo su dios y sus arcángeles su satán y sus ángeles juntamente con el logos y los acompañamientos con los dramatis personae de los antiguos panteones paganos aquí Blavatsky cambia pasa de decir que el sufrimiento es el gran lector el gran instructor y nos viene a decir acá que todo lo que se ha movido a través del bien y del mal y todos los demonios que se han construido han sido por supuesto tomados de las antiguas tradiciones entre comillas llamadas paganas una de sus proezas más censurales en este particular fue la transformación del divino alter ego en el o sea el divino Luzbel el más brillante de todos de todos los ángeles vamos a decir de los arcángeles en el grotesco satán de su teología o sea lo transformaron en el satán de la teología como toda la filosofía del problema del mal depende de la comprensión exacta de la constitución del ser interno de la naturaleza y del hombre ahí está la clave de la cuestión del mal y del bien no en una en una entidad ni en una jerarquía de entidades a las que les hemos los hemos pasado de suras a suras como hemos estado estudiando los hemos convertido en demonios cuando realmente gracias a ellos tenemos la mente y la conciencia de lo divino en lo animal y por lo tanto también la exactitud de todos sistemas según se expone en estas páginas respecto a la corona de la evolución el hombre nunca serán bastante todas las precauciones que tomemos contra los superpurgios biológicos esto de alguna forma nos pone un poco digámoslo así por un lado nos hace ver la necesidad del tema del sufrimiento como parte importante para superar lo animalesco de nuestra naturaleza inferior y despertarnos a nuestra verdadera identidad divina y por otro lado Blavatsky dice la creación del bien y del mal como está como se ha desarrollado como se ha vamos a decir dogmatizado en los cánones de algunas tradiciones religiosas se debe a la manipulación que se hizo de los mitos y doctrinas antiguas y adaptadas por cuestiones vamos a decir de intereses teológicos bien aquí me gustaría que si alguien tiene un comentario este tema da para mucho pero puede abrir su micrófono y hacer la pregunta si lo desea Isaac ¿a qué se refiere en ese párrafo que tú has leído dos o tres diapositivas antes donde dice aquellos que no sufren hay alguien que no sufra dice desgraciados de aquellos que viven sin sufrir así los que los que quieren pasar inadvertidos te acuerdas que hay en la en la en la doctrina bueno yo recuerdo en la en la obra de Dante la divina comedia que hay un lugar en el se puede decir a la entrada de los infiernos que es la entrada de los de los que de los que nunca se se quisieron comprometer ni si quisieron arriesgar a nada para no sufrir para no tener ninguna ningún problema los llamados tibios si unifa entonces dice Dante no los puedo meter en el infierno porque no fueron malos pero tampoco puedo estar en el cielo porque tampoco fueron buenos entonces le hicimos un lugarcito a la entrada del infierno es muy interesante el punto porque nos da a entender que cuando nosotros no nos mojamos aunque sea para el mal no tenemos una posibilidad de esperanza para poder realizarnos como seres la idea no es quedarse indiferente y evitándolo todo ni pasar inadvertido de nada y ser como invisible para la sociedad para no meterme en ningún problema no, no al contrario hay que dar el paso comprometernos y comprometernos con nosotros mismos en los ideales que profesamos Isaac ¿no será esto tan bien para entender la necesidad en el momento evolutivo que estamos nosotros del sufrimiento porque es lo único que nos mueve porque yo estoy con Carmen es que es muy difícil decir mira yo no voy a sufrir más pues no sé si la vida me va a dejar o no me va a dejar ¿sabes? sí tiene que ver con una serie de razones pero el evita esto para mí está más dirigido a que quiere evitar sufrir el que quiere pasar de no tener sufrimiento y seguir con el placer su espacio de confort y nada de nada de ese tipo de experiencias a eso se refiero Isaac podría ser hay una patología en psicología de personas que no tienen sentimientos digamos que no pueden sentir sí ni para bien ni para mal es como ¿no? hay esto ¿por qué es esta situación? ¿puede ser alguno de estos individuos? mira es difícil saberlo acuérdate que cuando una persona tiene esa patología vamos a llamarlo así y viene por condiciones kármicas lo hereda del pasado porque la mayor parte del modelete que todos traemos es o percibimos el sufrimiento o el disfrute el placer ¿no? y la poca felicidad si queremos llamarla que podemos encontrar en algún momento que casi reaquítica porque la mayor parte de las experiencias van más en la línea de despertarnos a lecciones que necesitamos aprender pero es probable que en ese sentido haya una gran indiferencia esta también un poco relacionado con los estos seres que no sienten los psicóticos digo los los de Salmaus Isaac sociópatas 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 que no tienen ningún sentimiento de culpabilidad aunque dañen y maten y hagan de todo o sea como que hay un bloqueo emocional en muchos casos y ese bloqueo quizá inicia con la persona que aún sintiendo evita acomodar cualquier necesidad de enfrentar un obstáculo o sufrimiento difícil para la mayoría pero hay personas que pueden tener recursos y pueden evitar hasta donde pueden las experiencias de dolor creo que ahí se pierde la gran oportunidad de crecer es el modelo que nos tocó la naturaleza utiliza en este universo ese modelo no quiere decir que siempre vamos a sufrir pero por lo menos mientras no somos capaces de discernir y de darnos cuenta seguiremos sufriendo en carne propia y quizá después cuando veamos el problema en otra persona diremos eso no lo voy a hacer porque no quiero sufrir habremos hecho dado un paso importante quizá pero no es la personalidad en realidad quien sufre porque en la medida en que uno va superando los diferentes obstáculos el sufrimiento viene porque la personalidad no quiere desaparecer ¿no está relacionado con eso quizá el sufrimiento? no, no bueno si hablamos de sufrimiento es la personalidad porque la parte superior no sufre bueno el alma también llega a sufrir cuando ve que la parte inferior comete demasiados bueno es lo que yo he estado analizando en algunas obras dicen no pasa inadvertida para el yo superior las atrocidades que pueda cometer el individuo como personalidad ¿sí? entonces hay un quizá un compartir con algo que no puede hacer más que influir en nosotros y que nosotros no deseamos ser influidos cometemos tropelías a costa de sufrimiento de mucha gente pero sí el que sufre es la personalidad la parte más elevada no sufre eso estamos de acuerdo contigo en la obra perdón en la obra de Blavatsky ella misma dice que ese ego con mayúscula ahí en el en el campo causal es el que es responsable de todo lo que hacen o no hacen sus personalidades consecutivas y claro esta es una cuestión importante a considerar el pasar por ambos polos de opuestos es una necesidad evolutiva porque sin ello pero no se hace en una encarnación ni en cuatro eso son cientos ¿no? sin pasar por ambos polos de opuestos no se puede desarrollar la conciencia de ahí que esos tibios no no sirven si está muy bien explicado la metáfora ¿verdad? que encontramos que los tibios son arrojados porque no hacen nada pero lo de la lo de la enfermedad es otro asunto es otra historia eso es kármico ¿sí? sí bueno ¿les parece? un par de cosas sí Enrique un par de cosas mientras sigues espantando la mosca esa que estás espantando sí es que me está aquí distrayendo no de lo que comentaba Carmen hace un momento hay un trastorno que se llama anestesia afectiva y con la anestesia no puedes reconocer lo que sientes sí lo sientes pero no lo puedes reconocer luego todos tenemos la capacidad de hacer por ejemplo le preguntaron una vez a Woody Allen que representa el pensamiento occidental que qué pensaba hacer cuando viniera a visitarlo la muerte dice bueno cuando venga a visitarme yo preferiría estar en otro lado dice de broma pero en realidad tratamos de atajar el sufrimiento el sufrimiento que merecemos por el sufrimiento que hemos causado buscamos siempre la manera de minimizarlo desplazarlo y afectamos el karma y luego el karma vuelve con más con más dureza entonces yo creo que a eso se refiere Blavatsky es algo así como el ser humano típico que quiere hacer el mal sin recibir la consecuencia del mal que ha hecho yo creo que de ese es el que está hablando ahí pero bueno como ella es muy escueta a veces en los párrafos da mucho a especular exactamente a qué se está refiriendo pero como que el corazón de la idea es esa que pobres de los que no asumen el sufrimiento que merecen que se hacen a un lado que lo minimizan que lo disminuyen o que le dan la vuelta o los que se lo pasan a otro pero yo creo que aquí podría haber un enorme debate o sea realmente sí lo hacemos y te acuerdas que en la India la gente no lo hace viene la calamidad y la asumen porque están educados de esa manera por lo tanto cierran el círculo bueno pero no era nada más una no no está bien porque yo recuerdo también ese tema de que mientras uno evita la experiencia dolorosa que uno tiene que vivir vamos a decir que de momento se suspende la acción pero volverá más fuerte y eso es una de las cosas que a veces no consideramos después de algo que teníamos que vivir con cierto peso y lo evitamos porque estamos acostumbrados al espacio de confort y yo no quiero moverme y no quiero ir a hacer esto y el otro después vendrá una experiencia más fuerte quizá el triple de lo que iba yo a vivir solamente porque evité la primera porque la lección era necesaria que yo la viviera eso no lo deberíamos hacer a un lado lo deberíamos considerar y no evitar como todos lo hacemos como dice Enrique es muy fácil brincarnos la experiencia pero este pasaje que les mandé era para más o menos que ustedes vieran algo del tema de por qué Blavatsky insiste mucho en que ha sido una creación de convertir a Luzbel o al lucero de la mañana a la jerarquía que nos dio la mente convertirlo en el Satán simplemente porque se quedaron atrás no quisieron crear etcétera etcétera no quisieron entrar cuando se tenían que hacerlo o sea toda una estructura generada y ella explica en ese capítulo del cuarto tomo de la doctrina secreta las ideas que ella tiene respecto al bien y al mal y por qué se ha generado como se generó y eso hace que la mente después de dos mil años que se nos ha inculcado pues que nosotros nos imaginemos cosas que que son una fantasía entre comillas pero que dice el peor enemigo que tenemos y que es el verdadero demonio es la mente del ser humano de la personalidad esa mente que es ambiciosa que crea crea entidades mentalmente se crean mentalmente entidades de envidia de de locura de asesinato de crímenes esos son los peligrosos no no las entidades ni las jerarquías a las que ella se refiere en el capítulo que se les envió de lectura y que trata de defender a las jerarquías que nos dieron la mente ¿les parece que prosigamos? bien vamos a entrar a la esloca 28 dice de las gotas del sudor del residuo de la sustancia material procedente de los cuerpos muertos de los hombres y animales de la rueda anterior cuando habla de la rueda anterior estamos hablando de la tercera ronda ¿sí? acuérdense y del polvo desechado fueron producidos los primeros animales de la cuarta ronda ¿sí? vuelvo a repetir de las gotas de sudor del residuo de la sustancia material procedente de los cuerpos muertos de hombres y animales de la rueda anterior o sea de la tercera ronda los sobrantes y del polvo desechado fueron producidos los primeros animales de la cuarta antes de que vamos a decir cuando el hombre fue emanado por los pitrilunares esos animales ya estaban ahí y esto es un punto interesante a ver la doctrina oculta sostiene que en esta ronda los mamíferos fueron obra de la evolución posterior al hombre la evolución procede por ciclos el gran ciclo mambantárico de siete rondas al principiar en la primera ronda con el mineral vegetal y animal conduce a su obra evolucionaria en el arco descendente a un punto muerto en la mitad de la cuarta raza al final de la primera mitad de la cuarta ronda este punto es necesario que lo veamos en este diagrama si ustedes bueno más o menos lo traté de hacer primera raza si recuerden las que los emanados por los pitrilunares emanaron su cuerpo astral segunda raza se se formó por la la primera raza se sumergió en la segunda raza o sea emanó a la segunda raza y desapareció no murieron desaparecieron en la segunda raza más material si la segunda raza y al final de la segunda raza empezaron a surgir los no solamente la generación por las gotas de sudor que emanaban de los cuerpos sino también los andróginos tercera raza ya sabemos los androginia y de varias formas de reproducción pasando incluso por la que abrimos la sesión anterior del trigashakti la creación por voluntad de los que serían los antecedores de los Mahatma y Aratz de las épocas posteriores más la la formación de los o sea de los de la segunda raza a la tercera raza aparecieron los producidos por el sudor de ahí nacieron los hermafroditas por el huevo y después a partir de la mitad de la tercera raza vino la la entrada de la mente los manasaputras nos dieron o entraron en los vehículos o nos dieron su reflejo de la mente activaron la mente en una parte de la de la tercera raza para la cuarta raza ya 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 mente ya estaban los cuerpos más o menos siguen siendo gigantes pero tenían ya condiciones como las nuestras no más que de grandes tamaños y a la mitad del punto medio si aquí señalo en la mitad de la cuarta raza es el punto de inflexión que vuelve entonces el espíritu que se había sumergido en la materia ahora vuelve el espíritu a irse desprendiendo de la materia ya en nuestra quinta raza es mucho más sutil la parte material se decía que la cuarta raza en alguna de sus subrazas tenían tan gruesa la piel los que eran humanos en aquel momento que no podían ser vamos a decir un puñal no penetraba la piel era tan dura debido a la densidad de la materia a la que se llegó en ese momento pero a partir de la quinta raza nos hemos vuelto a ser más sutiles si queremos llamarlo así y seguirá este proceso a través de la sexta hasta llegar a la séptima donde dice en un pasaje que vamos a ver a continuación donde el espíritu estará liberado de la materia entonces vamos a hacer el proceso inverso primero nos hemos sumergido en la materia y después la vamos a abandonar y esto es muy importante que lo podamos entender es pues en nuestra tierra la cuarta esfera y la inferior a todas y en la presente ronda donde se ha llegado a ese punto medio que acabo de señalarles y puesto que la monada ha pasado después de su primera inmentalización en el globo a o sea pasó por los mundos vegetales y animales en cada uno de los grados de los tres estados de la materia excepto en el último grado del estado tercero sólido que es el que va a tener cuando entre a la cuarta ronda perdón amaya por favor cierra tu micrófono gracias entonces se alcanza el punto más denso sólido a la parte media de la cuarta raza como aquí se dice si es completamente lógico y natural que el principio de la cuarta ronda en el globo de el hombre fuese el primero en aparecer así como también en su constitución fuese de la materia más tenue compatible con la objetividad del planeta diciéndolo aún más claro si la mónada principia su ciclo de encarnaciones vuelve aquí vuelve a repetir Blavatsky por los tres reinos objetivos en la línea curva descendente de la que vimos tiene igualmente que entrar como hombre de un modo necesario en la línea curva re-ascendente de la esfera en el marco en el arco descendente es lo espiritual lo que se transforma en la material y en la línea media de la base el espíritu y la materia se equilibran en el hombre cuarta ronda a la mitad cuarta raza la raza atlante a la mitad en el arco ascendente el espíritu vuelve a firmarse lentamente a costa de lo físico o sea lo que al final de la séptima raza de la séptima ronda la monada se verá libre de toda la materia y de todas sus cualidades como la estaba en el principio pero habrá ganado además la experiencia y la sabiduría el fruto de todas sus vidas personales sin sus maldades y tentaciones me gustaría si quiere alguien hacer alguna pregunta comentario etcétera isaac en este diagrama que has incluido aquí se contemplan los reinos inferiores más denso mineral vegetal humano y tal hay una parte que no la veo porque tengo las imágenes por medio pero se contemplan también los aspectos superiores es decir en la monada atma budi manas y luego en el reascenso hasta regresar a su punto de partida en cambio en el diagrama que has puesto en la diapositiva número 11 ahí no se contempla y ahí los globos están muy raros aquí sí bueno esta esto nomás lo saqué para que más o menos se acordaran de los de las esferas no sabes tú las maramas pues que tengo que hacer para encontrar imágenes que se empaten con lo que dice el pasaje sabiendo que había ahí algo pero que más o menos porque hay un montón de diagramas en donde ponen a Marte y a Mercurio ahí juntos eso se han de descartar totalmente pero si has puesto aquí tampoco es correcto quizá puedo decir una cosa en el tomo 3 creo que es en la página 280 y algo de 82 o así da la posibilidad el camino llama los meridianos de las razas y en la raza ya no se pone como aquí has puesto el mental inferior sino que sube al mental superior inclusive da opción a seguir subiendo porque esto lo que pasa es que yo entiendo que hay un perro que está ladrando y tiene el micrófono abierto ciérranos a todos ciérranos a todos si quieres luego te lo mando el que te digo yo que es el meridiano de las razas muy bien venga está bien no es que pasa bueno pudo haber sido que no que no era el mejor clarizan a lo mejor tienes razón es que en realidad en realidad en la doctrina secreta lo que menciona hablaba aquí es el plano el plano arquetípico y ese plano arquetípico tiene relación con el plano mental en el cual la dualidad no 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 sale no no existe en el plano mental en el mundo de las ideas y hace una referencia en la doctrina secreta hace una referencia a pie de página diciendo que ese plano arquetípico en realidad no es el plano al que hace mención Platón con el mundo de las ideas sino que tiene relación más con como dice Annie Besant con el con el plano mental pero que en este caso no no representa esa dualidad ¿no? yo creo también que este esquema vamos con el mental inferior creo que tampoco es correcto vale lo voy a cambiar está bien acepto correcciones sí ya te buscaré Isaac y te lo regalaré porque mira el que tiene Blavatsky en la doctrina tiene compara el diagrama de las de las rondas con el el diagrama de la del árbol sefirotal y ahí es donde habla lo que tú dices de los arquetipos sí por supuesto no es coincidencia ahí hizo a Blavatsky un arreglo y también no lo veo por eso no lo quise poner ese a pesar de que era el de Blavatsky para no o sea me pareció que era meter el tema de la cábala que tiene lo suyo ya Blavatsky este Carmen lo estuvo explicando la vez pasada y no me quise meter pero este bueno no fue la mejor selección pero trataré de moverlo de otra forma muy bien gracias para la valoración sí una pregunta es algo que me preguntó hace mucho tiempo nosotros como humanos tenemos conciencia y podemos tenemos como la la podemos evolucionar a través del libre albedrío ¿no? de lo que nosotros podemos con la voluntad pero los reinos mineral, vegetal y animal ¿cómo evolucionan? ah caray pues mira ellos lo que pasa es que la la monada vive la experiencia todo se está moviendo si tú analizas el velo mineral y tú penetras en una roca a nivel atómico hay un movimiento constante ¿sí? nada está detenido todo está vivo como decía dice Blavatsky es una gran mentira decir que hay algo inmaterial no existe lo inmaterial todo es todo tiene vida todo las rocas las plantas bueno las plantas y los animales pero ella hablaba porque los ingleses en los comentarios del 89 le decían pues ¿cómo un mineral tiene vida? si la tiene hablaba de los aspectos atómicos que se están moviendo porque dice si no hubiera ese movimiento interno y los cambios que sufre que son muy lentos comparados con los demás animales se desintegraría el mineral necesita esos movimientos entonces siguen pautas muy especiales en cada reino la monada va viviendo experiencias en el vegetal a diferencia del animal no se puede mover pero tiene capacidades tiene tiene sensaciones percibe incluso percibe cosas que nosotros en un momento dado como se habla popularmente los pensamientos de la gente hay pruebas yo recuerdo una un experimento que hicieron en Estados Unidos sobre la música y las plantas en un laboratorio pusieron en una sala música de rock pesado y unas plantas en la otra pusieron música no pusieron música y en la tercera pusieron música clásica porque a Mozart es muy interesante notar que en la donde pusieron rock pesado las plantas crecieron alejándose de las bocinas la vibración era muy densa muy pesada en la neutra que normalmente se utiliza las plantas crecieron normalmente y en la otra se acercaban al micrófono donde salía la música de Mozart significaba que había una vibración que les atraía o que rechazaba hay formas de evolución en las plantas que les voy a decir a los animales que tienen cierta conciencia autoconciencia algunos como el delfín ya se sabe el cuervo el elefante o sea hay animales que son decían que tienen como la inteligencia de un niño el delfín es excepcional tiene el cerebro más grande que nosotros y tiene un lenguaje y están tratando de decodificar ese lenguaje lo más probable sean súper inteligentes comparados con los seres humanos y se reconocen a sí mismos si se ven en un espejo y se reconocen o sea estamos muy lejos de pensar que somos los únicos en la vida y entre los animales y las plantas y las rocas solamente que cada uno está en diferentes grados de vibración y de diferentes procesos ahora ¿por qué traigo materia mineral en mi cuerpo? ¿por qué traigo el feto cuando yo voy naciendo toma a veces la forma de una planta después de un renacuajo ¿sí? o sea va Enrique siempre me recuerda la palabrita que repetimos cuando vamos a nacer el feto ¿cómo le llamas Enrique? ¿cuál feto? el de la recapitulación ontofilogenética ¡ay chico! esa palabrita se me olvida siempre y acuérdese que las plantas del rock pesado acabaron tatuadas todas ya empezamos con las bromas del señor no me refiero a que Enrique tiene razón repetimos desde que nacemos todo el proceso que hemos recorrido de evolución desde las primeras razas y al llegar es lo más interesante al tercer mes del embarazo el feto no tiene no muestra sexo como los andróginos a partir aunque ya tenga el sexo conocido por el análisis de la genética o sea esa parte después Blavatsky la va a dedicar en la siguiente estancia se dedica a hablar de ese tema porque dice ¿por qué la ciencia sabiendo eso no valora lo que estamos enseñando nosotros en la doctrina secreta que tiene que ver con eso? repetimos en nuestro proceso toda la evolución por la que hemos pasado incluso de las formas más primitivas que parece en un momento dado cuando se está reproduciendo en las células dentro del óvulo femenino parecemos como si fuéramos una piedra últimamente vi una foto dicen que nunca le habían sacado una foto así de lo que será después el feto con más formas o sea eso podemos decir que hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos Isaac una para Maya acuérdate que está la ley de evolución cuando llega la la mónada a la materia más densa trata de desenvolverse trata de evolucionar y aunque pueda estar miles de años ahí lo consigue y va pasando dentro de la evolución mineral de minerales de alta densidad a menor densidad incluso son más estéticos entonces va ganando estética porque al final de cuentas esta ley permite que la mónada se exprese con enormes dificultades en la parte mineral pero al final lo consigue lo sacan de esa caja lo pasan a la siguiente y pasa desde hierbas hasta flores en los animales igual y finalmente en los humanos porque a los árboles tenemos autoconciencia y como tenemos autoconciencia ya nos es dado por libre albedrío tratar de dirigir esa evolución siempre que estemos mayormente en contacto con nuestra naturaleza superior pero aún antes de la etapa humana la vida que anima todas las formas produce la posibilidad de que haya esa respuesta ante las presiones externas y las relaciones que tienen unos seres con otros por ejemplo el mineral responde a la presión y al calor y se transforma en otra cosa esa capacidad de responder a eso se le llama conciencia de momento es una conciencia relativa luego tiene que pasar a otros estadios como los vegetales y etcétera etcétera pero esa ya es una capacidad de conciencia sujeta a todas las leyes por la pregunta que hacía esta muchacha hemos de entender que es importante darnos cuenta de que todo está respondiendo en la medida en que su forma le capacita para poder ampliar la conciencia de acuerdo que al final que muchos preguntan ¿y para qué hemos venido? la monada cuando entra a la evolución cuando entra al mineral antes de entrar no es autoconsciente en nuestro universo finito a través de todo ese arco descendente mineral planta animal humano super humano y después hacia arriba vamos adquiriendo autoconciencia en este mundo en este universo finito porque tenemos autoconciencia si podemos llamarlo así en la eternidad pero no acá entonces una de las razones para explicar a qué hemos venido es para conseguir esa autoconciencia despertar y eso encaja totalmente con lo que acaba de decir Clarisa y Enrique o sea el mineral a pesar de lo que nos parezca que es inamovible y que no se mueve y que no parece que evoluciona está adquiriendo a través de los miles de años en que se pasa por ese proceso la autoconciencia porque no es lo mismo un pedazo de roca que un diamante la transformación ha sido bárbara podríamos decir que no se desplaza al menos que le demos una patada o algo más grande pero que si se mueve si exacto nuestras capacidades no permiten ver ese movimiento pero ese movimiento es constante en toda materia no si ya la física lo dice ahora ningún ningún material ni siquiera nuestras las paredes cualquier cosa que parece sólida puede serlo si no hay dentro de ella ese campo magnético que está emitiendo los átomos porque es lo que mantiene cohesionada la materia si se detuviera un segundo se desintegra todo se está moviendo solamente que no lo percibimos y por eso pensamos que no tiene vida o que no tiene proceso simplemente por eso y hay una transformación evolutiva toda transformación va siempre a mejor lo que pasa es que en las rocas es tan lento el proceso que no podemos ni imaginarlo y en un ser humano es mucho más visible pero todo hay un impulso a la transformación positiva la transformación evolutiva por eso los físicos empiezan a adquirir gran parte del conocimiento antiguo para tratar de corroborar lo que están observando ya en los laboratorios a través de las simulaciones que hacen donde meten miles de años en un ordenador para tratar de ver cómo se comporta el campo mórfico que está comentando Isaac a lo largo de millones de años y en todos los casos siempre hay una transformación ascendente entonces eso de alguna manera valida lo que ya se había dicho en el conocimiento teosópico muy bien si pues Sonia podría leer algo cortito para ustedes por favor el tomo uno sin exagerar si ya sabes si no lo voy a exagerar dice una piedra se convierte en una planta una planta en un animal el animal en un hombre el hombre en un espíritu y el espíritu en un dios la chispa anima a todos los reinos por turno antes de penetrar y animar al hombre divino entre quien y su predecesor el hombre animal existe una experiencia radical solo eso muy bien es lo que estábamos acabando de decir que viene diciendo Blavatsky de que pasa por la mineral vegetal animal hasta el humano y por eso la versión que da Darwin yo no digo el tema en la palabra evolución eso me parece bastante bien pero la evolución la versión que da Darwin en un sentido Blavatsky se opone porque dice que son las formas las que están haciendo los cambios y no es la conciencia que está buscando nuevas formas para poder desarrollarse bueno de todos modos vamos a seguir ahorita y haremos otros apartados este orden de evolución se encuentra les voy a pedir que cierren sus micrófonos chicos también en el primero y segundo capítulo del Génesis y aquí es muy interesante dice si se leen en un sentido esotérico verdadero pues el capítulo 1 contiene las historias de las tres primeras rondas así como también de las tres primeras razas de la cuarta hasta el momento en que el hombre es llamado a la vida consciente por los Elohim de la sabiduría yo acá tengo la versión de Cipriano de Valera de Reina y Valera del 60 y en el pasaje en el primer capítulo versículo 26 dice y entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore a su semejanza y creo Dios al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo creo varón varón hembra etcétera etcétera ese es el primer Adán que es el Adán divino que Carmen nos lo hizo muy claro ¿sí? no es el Adán humano capítulo 2 y aquí lo tenemos dice versículo 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente mucha gente yo me acuerdo como estaba yo en la escuela cuando iba a la iglesia y oía ahí la la misa y lo que fuere a mí no me entraba la idea de como que un era un Adán y ahora otro Adán salió el otro porque si ya dijeron que hubo uno primero después el segundo y aunque preguntara a uno pues los pobres sacerdotes no le pescan por ahí todavía no llegan a eso este Adán es el que habla Blavatsky en este pasaje ¿sí? ahora es interesante notar dice ahí Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave y de los cielos y los trajo a Adán o sea los formó después de Adán lo que dice Blavatsky de los mamíferos para que viene como le habría de llamar o sea Adán les iba a poner un nombre simbólicamente significa la creación después de él poner un nombre a alguien decirle un nombre a alguien es crear ese Adán desde la antigüedad se sabe de eso y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre corrobora lo que también dice la doctrina de que los mamíferos vinieron después de Adán este es otro otro punto que vale la pena analizar bien uno más creo que está en el siguiente en el siguiente pasaje en el capítulo 1 los animales y las ballenas y las aves del aire son creados antes de Adán eso sí es cierto del Adán andrógino y abajo viene el comentario esto se refiere a las alegorías de los animales sagrados del zodíaco y otros cuerpos celestes algunos sí o sea se estaba refiriendo a los animales del cosmos de los animales del zodíaco no a los animales físicos en el capítulo 1 en el capítulo 2 Adán el sin sexo viene primero y los animales aparecen después ya lo acabamos de leer hasta el estado de sopor mental este es a punto y les leo el pasaje bíblico dice así cuando durmió al pobre de Adán lo tuvo que dar una dormidita dice entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán Blavatsky insiste este sueño profundo es la etapa de la primera segunda y tercera raza hasta la mitad Adán era este Adán de barro era un sin huesos porque cuando lo duerme es lo que significa el adormecimiento de no tener la mente despierta y en la mitad de la y en el momento en que lo duerme simbólicamente cuando se separan los sexos simbólicamente que le saca una costilla Eva ya era una generación con huesos a partir de ahí y esto es muy interesante porque está todo envuelto en la simbología cabalística que son los primeros cinco capítulos del Génesis entonces dice y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre aquí empieza la hermafrodita pasó de de tener los de no tener físicamente los sexos ser un andrógino a una hermafrodita la reproducción era por huevo todo lo que antes había comentado Blavatsky y que lo corrobora conversiones caldeas egipcias y de otras 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 tradiciones bien aquí dice hasta el estado de sopor mental e inconsciencia de las dos primeras razas y de la primera mitad de las tercera está simbolizado por el segundo capítulo del gracias al sueño profundo de Adán que le manda Jehová ¿se acuerdan que Jehová ya vimos de Jehová la simbología ¿sí? hay un Jehová espiritual del primer Adán del capítulo 1 pero hay un Jehová en el segundo Adán de la jerarquía que generan a la parte material el Adán de barro por eso está metido ahí Jehová pero es otra jerarquía inferior por decirlo de una manera que después se transforma ahí toda una simbología que hablamos en los hermafroditas etcétera etcétera pero eso ya lo hemos visto con bastante bueno con tiempo esloca 29 animales con huesos dragones del océano y zarpazas zarpazas significa serpiente viene abajo en un comentario en la 428 zarpazas voladoras fueron añadidos a los seres que serpentean los que se arrastraban por el suelo adquirieron alas los de largo cuello en el agua se convirtieron en los progenitores de las aves del aire aquí está hablando de los animales primitivos los que primero eran tan etéricos como el ser humano o sea como el ser que representaba en las primeras en las primeras razas al que sería después el ser humano que eran gigantes yo ahí saqué el comentario que dice eran gigantescos transparentes mudos y monstruosos dice el comentario repito eran gigantescos transparentes mudos y monstruosos se pueden imaginar ustedes por qué no se han encontrado mucho indicio de ese tipo de vamos a decir de razas que desaparecieron sobre todo en las primeras de la tercera durante la tercera los animales sin huesos crecieron y se transformaron tercera ronda se convirtieron ellos en animales con huesos sus chayas perdón estoy hablando de la tercera ya disculpe borro durante la tercera raza déjenme ver porque sí sí creo que es la tercera raza los animales sin huesos crecieron y se transformaron y se convirtieron ellos en animales con huesos sus chayas se solidificaron los vertebrados y después los mamíferos antes de eso los animales eran también proto-organismos etéreos al mismo que el hombre primera y segunda y parte de la tercera o sea había un paralelo entre los animales y el ser humano los animales que existían antes del ser humano antes de que vinieran los mamíferos venían de los sobrantes de la tercera ronda fueron creados con ese material después del ser humano vendrán los mamíferos porque él es responsable se puede decir entre comillas se generó después de él a los mamíferos para más o menos ubicarlo aquí los animales se separaron los primeros principiaron a engendrar el hombre duplo del que hemos hablado que también después se separó él dijo hagamos que lo que hacen ellos unámonos y hagamos criaturas y así lo hicieron el hombre duplo ya separado no tenía todavía mente recuerden aquí yo me encontré un un cíclope pero más o menos digo está medio monstruoso pero más o menos representa porque los dos ojos aparecen al principio de la cuarta raza del Atlante antes nomás había un ojo en la frente por lo menos Blavatsky lo que comenta los dos ojos no estaban presentes en la tercera raza solamente apareció hasta la cuarta y aquellos que carecían de chispa o sea de la mente tomaron para sí enormes animales hembras en el esloca 32 engendraron con ellas razas mudas mudos eran ellos mismos pero sus lenguas se desataron las lenguas de su progenie permanecieron calladas engendraron monstruos una raza de monstruos encorvados cubiertos de pelo rojo andando a gatas una raza muda para guardar calladas la vergüenza y ahí en el comentario 437 yo encontré dice estos animales o monstruos no son los antropoides de ningún otro mono sino verdaderamente lo que los antropólogos pudieran llamar el eslabón perdido el hombre inferior primitivo este comentario lo deja Blavatsky para aclarar no viene el hombre del mono podríamos decir que una variedad de monos viene del hombre cuando se mezcla el hombre sin mente con una habla de una de un animal gigantesco una hembra gigante se mezcló con ella y nacieron esos llamémoslo así seres que aquí habla una raza de monstruos encorvados cubiertos de pelo rojo andando a gatas una raza muda para guardar las vergüenzas de lo que había pasado los animales se separaron los primeros dice la esloca 31 tengas en cuenta que en aquel periodo los hombres eran diferentes hasta fisiológicamente de lo que son ahora pues ya hemos pasado al punto medio de la quinta raza no se nos dice lo que eran los animales hembras enormes no nos dice pero seguramente eran tan diferentes de lo que son hoy de lo que hoy conocemos como eran los hombres del entonces desde el hombre a los hombres de hoy por supuesto habría que hacer un un esfuerzo de fantasía para imaginarnos nosotros a esos gigantes transparentes monstruosos que vivían en la tercera raza hasta antes de recibir la mente que fue la que ayudó de alguna manera a no seguir procreando animales monstruosos podemos abrirlo acá otra vez por si quieren algún comentario preguntas o aclaraciones quizás una pregunta la raza muda como pone ahí era muda porque no tenía mente no porque se engendró de un humano que no tenía mente con un animal porque todavía no recibía la mente recuerda que los al retrasarse los manasaputras en la entrada a los trajes humanos porque estaban imperfectos eso lo vimos en la sesión anterior ellos retrasaron su entrada porque tenían el poder de decir no entonces fueron retrasando entonces cuando cuando vieron que estaba pasando eso se dijeron karma nos cobra ahora vamos a entrar todos y entraron a lo que pudieron entrar que no habían ya vamos a decir producido lo que se había producido entonces aquí Blavatsky hace un comentario amplio sobre el tema en la siguiente esloca no en la esloca en la siguiente estancia creo que en la 8 o en la 9 de este detalle de esos animales monstruosos y de lo que se provocó y hay un comentario que dice posiblemente algún tipo de mono todo el orangután pudiera haber sido el producto después de mezclas y mezclas de animales con semi humanos animales y llegar a ver a ese a ese producto que hoy conocemos como el orangután que es tiene un pelaje rojo es una mezcla de tiene ciertas características que lo diferencian de los demás monos por supuesto pero eso lo vemos en el siguiente en la siguiente estancia que viene más detallado en ese sentido a ver déjeme ver a ver a ver una pregunta entonces Lili en qué punto entraría en aquí no la menciona no la menciona por eso lo digo porque Lili entraría antes que que Eva pues puede que sí puede que no pero el tema es que como si yo me estoy a Lili pertenece a esos arquetipos anteriores de la formación física y proviene de las rondas anteriores me alegro que entraras porque en los pasajes que hablo no menciona para nada el tema de Lili Lili es el aspecto son los remanentes de las rondas anteriores de los mundos que se destruyeron anteriormente pero que encarnaron entre comillas con Adán con Eva con Seth bueno todo eso que formaron esas razas pero que todavía no eran físicas porque recién a partir del final de la tercera raza es cuando se vuelven físicos aquí hay que hacer algo una aclaración Carmen tuvo mucha razón en intervenir me alegra mucho tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante Blavatsky no está diciendo todo ella lo dice puedo decir una parte no he podido traducir todas las eslocas nomás traduje lo que me dejaron traducir porque no todo está permitido que se revele eso es y nos deja a veces a la mitad como yo he oído a varios estudiantes de varias obras de estudiantes en Estados Unidos y en la India cuando había convenciones digo aquí no le encuentro pies y cabeza aquí hay algo aquí falta algo pues sí tienes que darte cuenta que Blavatsky solo ella está haciendo un análisis digamos en positivo del desarrollo y la evolución que tuvo desde el Adán Catmón hasta el Adán físico sí pero no habla no menciona el karma anterior de los globos anteriores exacto eso es otra entonces no vinimos a a este globo sin un karma anterior sí y entonces el lit son los aspectos kármicos porque se dice que ella se emparentó con la serpiente etcétera todo esto cabalísticamente hay que buscar la simbología que no nos vamos a meter pero resumiendo un poco es esto que ella ha mencionado los aspectos positivos de la evolución pero aquellos remanentes solamente se refiere cuando dice se rescatan los elementos materiales de estas rondas anteriores de estos restos pero no menciona los efectos kármicos kármicos en las siete las siete criaciones Blavatsky habla que existen siete criaciones primarias y siete secundarias sí son las dos creaciones eso sí hemos tocado el tema sí sí en tomo de antropogénese estamos más a hablar de antropogénese de antropogénese cuando se habla en la quinta criación que es la criación de los animales sagrados en el vishno purana relaciona con los animales mudos en nuestro en nuestra secuencia de racias confere esta cuestión que corresponde en la tierra con los animales mudos como el señor ve esta relación de la criación primaria con la criación secundaria se da en algún aspecto con alguna simultaneidad o primero ocurre una criación y después otra criación en un tiempo de manifestación propiamente dita labaski dice si te entendí que la primera creación no está clarificada en el en el en la en antropogénesis se habla de casi de la segunda creación de la primera cuando se va a los puranas y al vishnu purana sobre todo ella dice mira los brahmanes hicieron una un compendio para ocultar muchas cosas mezclaron también porque varias de las siete creaciones de la primera creación las partes de las siete se mezclan con las de la segunda creación y viceversa entonces ante esa confusión que es muy incomún dice ella es así porque ellos ocultaron porque no querían que la gente se enterara solamente para los estudiantes o los investigadores etcétera entonces ahí uno entra en cierta confusión pero Blavatsky dice si entendemos bien la primera creación fue la creación del nómeno la base y la creación segunda es el fenómeno las formas pero también hay partes de la segunda creación que pertenecen a la primera entonces difícil ahí especular primera porque no somos duchos en el Vishnu Purana yo lo estudié porque había que explicarlo pero en parte tiene razón de que hay una combinación y estamos más en la segunda creación que en la primera la primera es simplemente el nómeno porque porque al final de la primera creación Brahma entra el día de Brahma termina y descansa si cuatro mil millones de años o no una cosa así y todo queda así como detenido y cuando él vuelve otra vez se viene a la segunda creación la fenomenal los fenómenos bien espero que te haya contestado algo si si respondió es porque cuando Brahma desperta de su sono de un día él inicia la segunda creación repetiendo las tres primeras creaciones primarias si vuelve a repetir pero hay muchos velos de los brahmanes de los sacerdotes que ocultan eso lo dice también lo hace el génesis lo hacen ahí también porque se reservaba como secreto de iniciación en muchos casos muy bien vamos a así al contrario por el tiempo esta fue la primera física caída en la materia de alguna de las razas inferiores entonces existentes téngase presente que la esloca 24 los hijos de la sabiduría habían desdeñado a la tercera raza primitiva aquí volvemos al rechazo que hacen ellos esto es a los que no estaban desarrollados y se les muestra encarnándose en los de la tercera raza posterior dotándolos así de la inteligencia de esto ya lo hemos hablado que normalmente Blavatsky alega que no encarna porque fisiológicamente las formas de la tercera raza las primeras tres o cuatro sub-razas no estaban completas no estaban bien rechazan dice a los nacidos del sudor a los del huevo a los de a los hermafroditas o sea van viendo que cada uno no estaba preparado así cayó el pecado de la raza sin mente que no tenían chispa y eran irresponsables sobre los que no cumplieron con su deber kármico hacia ellos o sea sobre los manasa putras el karma los obligó ahora sí a entrar ya no cuestión de que si querían o no ahora tuvieron que entrar obligatoriamente por lo que estaba pasando en la en la progenia humana en realidad en los pasajes posteriores vamos a ir viendo que hubo una mezcla tremenda de cosas entre no solamente con los animales sino que hubo después mezclas y razas que desaparecieron los reyes divinos destruyen por ejemplo a los rudras era una raza era una una jerarquía que había encarnado de color azul los destruye también los de color rojo o sea hay destrucciones y generación de nuevos grupos y nuevas razas vamos a decir nuevas razas mantener cierta la raza la tercera raza fue una raza convulsiva hasta que tuvo la mente y a partir de ahí empezó la solidificación casi hasta el final de la tercera raza se separan los sexos completamente y entramos a la cuarta donde la cosa se pone más bien dura porque el cuerpo se solidifica densamente y aparecen por ejemplo desaparece el tercer ojo y aparecen los dos que tenemos a mí en esta figura me gusta porque se ven las señales de los dos ojos y el ojo en el centro todavía si ustedes la ven es la única que encontré más o menos recente que no era monstruosa bien así pues el ocultismo rechaza la idea de que la naturaleza haya producido al hombre del mono claro versión de Blavatsky ustedes pueden tomar la versión que consideren pero esa es la versión de la doctrina secreta y si no les acaba de convencer pues déjenla por ahí no la rechacen y después la investigan o de un antecesor común a ambos sino que al contrario hace proceder alguna de las especies más antropoides del hombre de la tercera raza del primer periodo atlante entonces algo de eso hay en esa raza de color rojo los orangutanes creo que son los que todavía sobreviven pero Blavatsky insiste en que ya es una mezcla el orangután moderno bueno el que tenemos ahora ya se ha ido mezclando entre los grupos realmente de monos que existieron como razas aparte con herederos de seres semi-humanos que ya eran del tipo entonces esas mezclas fueron generando a lo que tenemos ahora nuestra enseñanza muestra que el paso y que es exacto decir que la naturaleza construyó en un tiempo sobre la constitución astral humana una forma externa semejante a la del mono o sea se hizo algo parecido es igualmente exacto que esta forma no fue el eslabón perdido del mismo modo que no lo fueron la multitud de otras envolturas de aquella forma astral durante el curso de su evolución natural por todos los reinos de la naturaleza vuelvo a insistir podía haberse parecido pero no lo era a los monos si ni tampoco ha sido en este planeta de la cuarta ronda donde tuvo lugar semejante evolución aquí nos mete un punto como se verá sino solo durante la primera segunda y tercera rondas cuando el hombre fue sucesivamente una piedra una planta y un animal hasta que llegó a ser lo que fue en la primera raza raíz de la humanidad presente los términos monada mineral y vegetal y animal son solo implican una distinción superficial no existe una monada que no sea divina y por consiguiente ha sido o tiene que ser humana en el futuro este término humano no tendrá significación a menos que la diferencia se comprenda bien la monada es una gota del océano sin límites más allá o para ser exactos dentro del plano de la diferenciación primordial o sea la monada es divina esté en el mineral esté en la planta o en el animal esté en el ser humano esté donde esté es divina y todo está plagado de monadas chicos todo y todas tendrán que ser humanas tarde o temprano a pesar de que esté en diferentes aspectos materiales es exacto decir que el hombre de esta de este manbántara esto es de las tres rondas precedentes ha pasado por todos los reinos de la naturaleza que ha sido una piedra una planta y un animal pero estas piedras plantas y animales fueron los prototipos las tenues representaciones de las de la cuarta ronda hasta de los principios de la cuarta ronda fueron las sombras astrales como lo expresan los ocultistas de las piedras y plantas y animales presentes hasta acá llegamos a ver abrimos por si alguien quiere algún comentario o aclaración pues Isaac entonces la piedra que encuentro en el bosque es mi alma gemela bueno gemela no está mal dicho sería mi próximo tiene lo mismo exactamente y esa piedra puede ser la que en realidad más adelante yo pueda instruir a un mundo mejor la roca que tú puedas encontrar me explico en el sentido de que yo voy evolucionando como como al llegar bueno a hacer etérea vuelvo y puedo volver en una en una que es roca no no se regresa no eso lo has insistido con Carlos no no hay regreso no hay regreso no no a mí no se me olvida vale tú estás insistiendo en que hay regresión no hay regresión no en la en la forma de regresión de de física sino en la en no 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 lo quiero decir en esa en esa modo no lo quiero decir en ese modo yo lo que digo es que cuando me convierta en etérea cuando cuando yo haya podido aprender y evolucionar desde mis sufrimientos que siempre viene otro más más para poder enseñarme más yo llego a las mónadas eso es mi deseo no y luego claro soy parte de todo el universo ah vale vale desde ese punto de vista sí te vuelves uno con todas eso eso es que yo no la parte involución quítalo la palabra no tengo otra palabra para definirlo de nuevo tenemos que ir a la idea de la conciencia a ver Clarisa porque no no es la forma la que se va a integrar en los otros reinos en los superiores lo que se va a integrar después de la etapa humana que se nos dice para entenderlo con un lenguaje muy sencillo vienen etapas superhumanas pero es la conciencia la que se integra esas etapas superhumanas los materiales que nos revisten ahora tienen que hacer su propia evolución pongamos un ejemplo y antes Isaac ha mencionado pues en nuestro organismo hay hierro magnesio manganeso incluso hay oro etcétera está toda la tabla periódica de los elementos de los radiactivos poquitos por fortuna a no ser que nos hayan inyectado alguno estos elementos están haciendo su parte del proceso evolutivo por ejemplo el hierro que hay en nuestro organismo está haciendo una parte de su proceso evolutivo dentro del reino mineral y ahí lo que entra es la responsabilidad por parte nuestra de qué clase de vibración estamos imprimiendo a nuestros cuerpos pero una vez que desechamos estos cuerpos el sólido va al sólido el líquido va al líquido el gas los éteres van a los éteres a los depósitos correspondientes y nosotros el ser como consciencia llámalo chispa divina llámalo como quieras la mónada humana sigue su proceso evolutivo y requerirá de otros vehículos distintos al que estamos usando ahora hemos de hablar de vida divina de la mónada o de la conciencia los nombres no nos deberían confundir pero sí y es cierto cuando tú te lleguemos por ejemplo dice que en la séptima raza en la séptima ronda de la séptima raza el hombre ya no tendrá materia prescindirá de la materia Dime Isaac ¿Puedo decir una cosa? Parecerá a estar a ese sueño de que habías hablado en las otras conferencias Sí Sí, perdón Isaac ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí Nuria Mira es que si dejáramos de decir cuando yo era una piedra cuando yo era un animal cuando porque no es así o sea si dijéramos yo soy una conciencia que he vivido en el reino mineral o una conciencia que he vivido en el reino vegetal igual ya no pensaríamos pensaríamos de otra forma porque entonces lo que dice Clarisa que hemos utilizado materia de ese reino para evolucionar pero la materia se queda en este reino la conciencia sigue adelante y es interesante notar que tenemos de todas las tres razas todo resumido en nosotros y además tenemos la materia de todos los reinos materias, plantas y animales resumidos también somos el microcosmos es muy interesante que nos demos somos la gota de la eternidad esa monada que contiene todo en la estructura que poseemos lo interesante de esto es que vamos resumiendo a mi me gustó mucho lo que dice Clarisa porque me acordé de un pasaje budista que dice los 21.000 seres que habitan este templo o sea este cuerpo cuando sean humanos yo les enseñe el Dharma a mi siempre ese pasaje me movió la señora perdón la señora Blavatsky los llama a estos átomos de todas las clases que conforman los trajes en los que habitamos los llama las pequeñas vidas sí átomos de vida sí pues esa era la pregunta las pequeñas vidas pero no hay que confundir el ser que somos con los trajes que están vistiendo que muchas veces se confunde y bueno aquí es un lío y Nuria ahora pues ha hecho un apunte muy bueno ¿no? pues esa era la pregunta que quería decir yo que cuando yo me expanda yo puedo ser o sea hablándolo grotescamente puedo ser maestra de la piedra que hoy vi en el bosque bueno si quieres llamarlo así sí ¿no? pues yo no porque al ser uno con todo al volver a la casa del padre o como quiéramos llamarle entrar al nirvana y lo que fuere pues soy otra vez la unidad de vida y estoy en todo y antes antes que que lo cobrar que seré o que no seré hemos de considerar que en las distintas etapas las mismas leyes cósmicas universales son las que determinan cuál es la tarea a realizar en esas etapas cuál es el desarrollo de la conciencia en esas etapas en esas etapas determinadas hemos de pensar en términos de vida divina o conciencia porque también en la propia doctrina secreta dice se puede denominar de las dos maneras vida o conciencia es lo mismo significa lo mismo sí sabes el problema que tenemos la mayoría yo digo general que como estamos identificados con un traje cuando hablamos de conciencia nos cuesta trabajo ya me contaron las campanas ester cierra el micrófono ester ya están tocando las campanas a las otras empezar a salivar no son las de mi pueblo acá no hay yo pensé que era de aquí porque aquí si suenan no aquí no hay no es que hay tanta identificación con el traje y cuando hablamos de conciencia nos cuesta trabajo prescindir de ella por eso los manasa putras que no tienen un traje no tenían un cuerpo físico que eso habría que ver es una energía que tiene conciencia pero no tiene físico un traje y eso a la gente por lo tanto no tiene la experiencia no claro no la puede tener porque no tiene el traje con que realizar la experiencia sin embargo en todo el proceso las leyes determinan van preparando el terreno van preparando la materia para que se pueda confeccionar con los trajes adecuados y podamos habitarlos y me recuerdo las palabras muy sencillas de San Pablo sois el templo del Dios vivo eso pero no lo sabéis sí no lo somos lo somos como personalidades en tránsito pero no somos eso sino que somos el habitante del templo potencialmente lo somos pero no está desarrollado somos extraterrestres un poco sí Mari Carmen un poco sí lunáticos bastante bueno chicos pero es interesante ver y son a lo mejor los aspectos más importantes de colocar esas cuatro cuestiones de conciencia los trajes en los que habitamos y tal que eso quede claro porque luego cuando estudiamos estos asuntos si estos aspectos los tenemos claro vamos situándonos a donde nos lleva el párrafo sí es más difícil podemos equivocarnos clarísimamente porque somos muy aprendices si yo al menos así me considero pero es más fácil poder seguir e ir a donde nos lleva la autora en este caso HPV sí porque estamos tomando una línea que ella nos va llevando yo no digo que puede haber puntos de vista diferentes qué bueno porque eso enriquece claro pero si estamos interesados en la doctrina oculta nos estemos o no de acuerdo con algunas de las afirmaciones que hace que ella la saca de traducciones de los libros del Cian del libro del Cian pues vamos a llevar la línea y lo que nos parezca vamos a decir en este momento difícil de entender pues lo pongo por acá espero y después lo vuelvo a analizar no se trata de tragarnos todo ella lo decía usted investigue y cuando lo tenga claro entonces lo toma como una verdad pero mientras rechácelo no se trata de que se convenza o de dogmatizar porque ya de dogma ya tenemos hasta el tope yo le digo dejarlo en cuarentena eso está muy bien dejarlo así un rato y ya cuando ya veremos a lo mejor lo rescato un día de estos o no todavía bueno estamos más o menos a la mitad de la estancia séptima creo o octava séptima esta es la octava la octava estamos a la mitad hola soy Salomón a Chihuahua ya me cambiaron a Salomón yo soy Salomón quiero este oye te quiero hacer una pregunta si me haces favor sí oye el hombre maneja los minerales de la manera como lo entiende como como se puede beneficiar de ellos etcétera qué beneficio o qué perjuicio les trae en la evolución a los minerales no sé si me explico sí si te explicas todo depende no sé si alguien quiere dar algún comentario para que también los demás participe Clarisa Carmen Emilio el que quiera Enrique estás silencioso no mucho lo que está comentando es interesante porque acuérdate que en la cuando cuando asimilamos el fósforo que lo tomamos de la y de ahí va a venir la energía tenemos que pasarlo por un sistema para convertirlo en orgánico y tenemos nosotros la capacidad de hacerlo a través de la cadena citocromo oxidasa que debes haber visto en química Isaac que es en la membrana de la mitocondria entonces se puede decir que ese se benefició hablando de tu pregunta ese átomo de fósforo salió beneficiado porque evolucionó hacia la materia orgánica que nos va a dar energía pero cuando nos da energía a través del enlace de alta energía del ATP y se convierte en ADP se puede decir que se perjudicó si es que usamos tu terminología porque más que esa terminología yo creo que si usamos a los minerales pero los usamos para diferentes reacciones y al final ellos adquieren experiencia la experiencia de ganar energía de soltar energía si es que se puede contestar una pregunta así como la planteaste Salomón pero hablando incluso de lo que decía Clarisa de que siguiendo el párrafo yo también tenía había visto que en el glosario en inglés cuando habla de Lilith si lo usamos así dice en la tradición judía es un demonio que fue la primera la primera esposa de Adán que yo creo que fue el que hizo la pregunta debe haber leído literalmente esto dice y eso fue antes de que dice before it was antes de que Eva fuera creada y por eso hizo la pregunta así pero como dice Clarisa a lo mejor debemos cuando leemos algo literal preguntemos ¿qué quiere decir eso? y entonces ya Carmen nos sacó de dudas para no tomarlo totalmente literal entonces lo mismo pasaría con esta pregunta no es que se beneficien o no es están en todo alguna vez fuimos minerales nosotros alguna vez cuando tuvimos una extensión suficientemente grande fuimos regentes de grupos grandes de minerales y nos convertimos en piedra y luego con ese impulso desarrollamos hasta estéticamente la piedra hasta que nos sacan de este cajón y nos meten a otro que es el problema de Einstein de la doctrina del libro este que tanto comenta Blavatsky del origen de las especies de Darwin que Darwin vio una colección lineal sin que hubiera pasos intermedios y en esos pasos él metió eslabones perdidos dice bueno pues eslabones perdidos no porque no hay una continuidad hay puertas que sacan a las mónadas de ciertos estados y las meten en otros y eso ya no pudo nunca descifrarlo este libro que fue muy esperado origen de las especies se agotó los primeros cinco días de su publicación y son libros carísimos entonces contestando la primera pregunta de los minerales todo lo que usamos va a tener efectos para bien o para mal pero lo que decía Isaac hace rato que cada vez que pensamos denso utilizamos materia astral eso sí que perjudicamos nosotros a mucha gente por estar atrayendo y creando y generando ese tipo de materia cuando podíamos hacerla podíamos generar otro tipo de materia ya como seres autoconscientes el tema está de que llegamos a un momento de la evolución en que nosotros somos los que dirigimos nuestros procesos de crecimiento y desarrollo para nuestro bien o para nuestro mal y para el bien y mal de los que nos rodean porque vamos y afectamos a todo las corrientes de la mente penetran en todos alrededor de todo y para bien o para mal nosotros somos responsables ese es el tema que no no acabamos de vamos a decir de ubicar porque nos vemos separados creemos que estamos separados y que cada quien hace su vida y la deshacen no es así todos estamos compartiendo todo y nos estamos beneficiando o perjudicando recuerden las palabras de Krishnamurti si usted cambia cambia el mundo y lo repitió Blavatsky hasta morir y lo ha repetido Krishnamurti y lo repetirán otros la ciencia está acercándose a ese elemento de que estamos interrelacionados toda la vida una a nivel por supuesto interno a nivel físico aparentemente porque esto es una ilusión pero aparentemente nos vemos separados porque si no no hubiera evolución no habría crecimiento es necesario esta fantasía temporal a la que abandonaremos cuando llegue el momento de que ya no tengamos que estar en un traje para haber crecido ya lo suficiente pero mientras vayamos dando los pasos importantes primero esto es simplemente un medio para crecer y ayudarnos y aprender sirve si porque sin él no lo podemos hacer hay que cuidarlo mantenerlo sano pero no exagerar no aferrarnos sino usarlo como debe ser llegará el momento en que superaremos esta etapa y entonces vendremos como dije al principio cuando decía Blavatsky ya no tendrás ganas de volver pero volverás para ayudar a los demás porque esa va a ser la responsabilidad de nosotros cuando alcancemos esa realización el pago del compromiso que adquirimos cuando crecemos es volver a devolverlo a los que se quedan tras de nosotros y ayudarlos a que ellos también lo hagan hasta el último decía el Buda hasta que la última hoja entre al Nirvana nosotros nos mantendremos en la orilla impidiendo entrar al Nirvana hasta que el último que entra ahora sí todos nos podemos penetrar ese es el compromiso del estudiante del buscador serio por lo menos en la tradición teosófica en la enseñanza teosófica que es la de los bodhisattvas o sea salvadores del mundo y que creo que todos de alguna manera nos inspiran bien chicos les parece que detengamos porque ya son las ocho y diez muchas gracias vamos a cerrarlo con la invocación les parece todos la repiten cierran sus micrófonos porque no se va a volver aquí una algarabina y este bueno ahorita que terminemos damos los últimos detalles bien cierran sus ojos un instante por favor por favor y mantengan la atención en la respiración unos segundos repitamos las frases que voy a mencionar después de que cada una de ellas después de que yo repita cada una de ellas oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos que se sienta y gracias a todos